A 97 días de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, el volante chileno Jan Boseyur nos abrió las puertas de su casa para hablar de su selección que ahora vive un gran momento. Sí, la ve consolidada. Nos habla de la evolución que ha tenido el fútbol de Chile, el respeto que se han ganado y a quién ve como favorito para este torneo de campeones. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Chile, la gran tarea de Chile a lo largo de este tiempo es ser competitivo en todos los torneos que jueguen. Y después nosotros adquiriendo esa competitividad seguramente estaremos peleando porque siento que cuando somos equipo, cuando funcionamos como un cuerpo, estamos para pelearla cualquiera. Pueden estar pasando buenos o malos momentos en sus clubes los jugadores nominables, en este caso para el entrenador. Pero lo que más rescato es que cuando se pone la camiseta de la selección es un cambio de chip impresionante. A veces vienen de malos momentos y en la selección son otros jugadores, independiente de que hay figuras sobresalientes. Y esas figuras sobresalientes han hecho que los jugadores normales, que somos un grupo más grande, nos pescan y nos suben a un nivel más alto. Y eso se lo agradecemos a menudo a los Vidal, a los Bravo, a los Medel, a los Aranguis, que son las grandes figuras. A los Valdivia, que son tipos diferentes y que te ganan partido. Siento que ha habido una evolución y a lo mejor soy injusto con otros técnicos anteriores, pero para mí hay un antes y un después a partir de Marcelo Bielsa. Y a partir de ahí siento que creo y cambió un poco la mentalidad también en el tema futbolístico, táctico, físico. Hizo un cambio en todo sentido, cultural incluso en el hincha. Juan Antonio Pizzi es, siento que él ha sabido interpretar muy bien el momento de estos jugadores. Después de venir de procesos medianamente buenos, donde se consiguieron cosas. Y siempre se dice que en el fútbol renovarse en el éxito debe ser una de las cosas más difíciles. Y él detectó eso, detectó el cómo llegarnos en los distintos aspectos, tanto en lo mental, en lo táctico, en lo cotidiano, en el día a día. Sabe cuándo y no intervenir. Entonces siento que para eso hay que tener una inteligencia emocional muy grande. Y él la tiene. Para la selección participada en Copa Confederaciones es un estímulo y un premio a lo que anteriormente hablábamos. Al posicionarse a nivel internacional. Todos ya saben cómo juega Chile. Uno va a jugar contra Alemania y ya sabe a lo que juegan. Ya sabes que desde el arquero te la sacan limpia de draga, que tiene una identidad de juego independiente de los nombres propios que utilice el entrenador en su momento. Que también han tenido un recambio significativo. Que hay jugadores de experiencia. Entonces, para mí, Alemania en la Copa Confederaciones es el gran rival a vencer. El gran rival al vencer en la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017. Como lo decíamos, faltan solo 97 días. Miguel, ¿será Alemania el gran favorito? Como dice vos, señor. Es sin duda el gran favorito, pero Chile es una gran selección. 97 días que se van así. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!